La ambientalista Margarita Pacheco Montes, directora del programa Su Madre Naturaleza, que se emite en Canal Capital los viernes a las 9 de la noche, expresó su sorpresa por los señalamientos de periodistas y distintos medios de que en Canal Capital se censura a los periodistas. Recalcó que en su espacio nunca ha tenido la injerencia de nadie y solo eventualmente ha recibido, abro comillas, amables sugerencias, cierro comillas, que en su programa ha acogido o rechazado si considera que pueden ser manifestadas como imposiciones. En el espacio de su madre naturaleza ni la gerencia ni nadie ha ejercido ningún tipo de injerencia en nuestros contenidos, invitados y arquitectura del programa. Eventualmente hemos recibido amables sugerencias que hemos tenido la libertad de acoger o rechazar, sin el menor asomo de imposición. Margarita manifestó que en sus programas ha invitado a personajes de distintas vertientes y visiones y que los aportes y comentarios de periodistas, así como de la teleaudiencia, seguirán siendo bienvenidos para fortalecer la sostenibilidad del canal en la franja de análisis. Nuestro respaldo a la libertad de expresión que reina en Canal Capital. La comunicación de la directora del programa se suma a lo expresado por Luis Guillermo Troya, director del servicio informativo, quien desmintió de manera tajante algún asomo de censura en el canal. En los dos años que lleva al aire la televisión más humana, nunca se han presentado actos de censura hacia ninguno de los periodistas del sistema informativo por parte del gerente de Canal Capital. Desde nuestra experiencia en el canal, los temas de invitados se proponen, se plantean, se analizan, se debaten y se deciden dentro de unos parámetros normales en un consejo de redacción en cualquier medio. Advirtió que la dirección informativa del canal tampoco acepta que se nos señale de usurpar supuestos logros informativos solo del primer café o de un solo equipo informativo. La dirección del sistema informativo no acepta por ningún motivo que se nos haya señalado de usurpar los logros obtenidos en sintonía por parte del programa El Primer Café. Señalamiento que afecta el buen nombre y el prestigio de este equipo periodístico del Canal Capital. El periodista Antonio Morales también negó cualquier tipo de censura en contra del canal y dijo que Canal Capital lo que hace es equilibrar los grandes poderes informativos en el país. Jamás he sentido ni percibido la tendencia de censura alguna en el canal, más aún. Lo que a mí particularmente me ha pasado en este canal es que mi manera de ver el mundo, mi manera de ver la sociedad colombiana, mi manera de ver el conflicto, mi manera de entender el periodismo, la neutralidad, los contrapesos ha sido totalmente valorada y puesta en evidencia por el Canal Capital. Jamás he tenido ningún elemento de censura por parte de este canal ni por parte de sus directivas, empezando por Holman Morris, ni en El Primer Café, ni en otro tipo de notas documentales y programas que hago según mi obligación contractual con Canal Capital. Mientras el periodista León Valencia, director del programa La Controversia, desmintió también algún tipo de censura en su contra y señaló que obviamente han existido diferencias amables de criterio sin que esto se pueda considerar como censura. No he tenido la menor censura del gerente del Canal Capital. Siempre hemos tenido un diálogo amistoso sobre la conducción del programa y siempre hemos llegado a acuerdos sobre la conducción de este programa. No es que hayamos tenido siempre afinidad o unidad sobre él, pero hemos tenido diferencias, pero diferencias amistosas sobre la conducción de este canal y en todo caso nunca he tenido una cosa que se pueda llamar censura. Otros directores de programas en el Canal Capital también negaron cualquier intento de censura por parte de los directivos del canal. El derecho a las mujeres a una vida libre de violencia sin el acceso a la justicia.